¡Señora! No pasa nada señora, no se me asuste Señora, no se me asuste, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Solo que quería llamar su atención porque hoy voy a utilizar Un recurso cinematográfico y le voy a complicar Un poco las cosas, o sea que por favor Esté atenta a partir de este momento Hoy en exclusiva En vídeos de mierder ¿Cómo perder una cámara GoPro? Pero cuando digo GoPro quiero decir muy pro, eh No medio pro de la mierda Pues eso, ¿Cómo perderla y encontrarla al cabo de dos horas? Mientras hace surf Toma la paso, ha salido disparado ¿Qué dices? El chaval está muy contento para verla perdida Hombre, porque ya es el final, ya sé que la he recuperado Hombre, que soy tonto, pero no tanto, eh Entonces señora, por favor, yo nunca le pido nada Nunca le vendo la farola, nunca le pido que me dé Para mis hijos, alimentarlos y estas cosas Pero hoy sí que le pido, por favor Concéntrese porque la historia ha empezado por el final Y ahora nos vamos al principio Haciendo surf en la playa de Fama 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 Phone for the instant karma party right now Alguien se ha dejado el grifo encendido ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Naomi wants it lo imposible Pues mire señora lo que le voy a decir Usted que entiende de cine Usted que va al cine en versión original A ver pelis arameas Subtituladas en iranés Usted que lee fotogramas todos los días ¿A usted que le gustan las críticas de Carlos Bollero en el país? Ojo que he dicho Carlos Bollero, ¿no Carlos Bollera? Pues usted sabrá especial que esto se parece a una peli muy buena Waterworld de Kevin Conner Una puta peli de peli Pues nada, se conoce que se han ido a las olas Se ve que ha pasado por aquí Belén Esteban Y se las han difado todas Pues ya ves señora Yo tan feliz con la cosa aquí Grabando un tal Agüecita, bañera Y no sabía todavía Lo que estaba a punto de pasar Y lo que estaba a punto de pasar Es que de repente La cámara ha estado más de una hora Grabando bajo el agua Oye, aquí he editado porque había una hora y media de agua Y pa' aburriros ya estoy yo No, no hace falta que os ponga agua pa' aburrir La cosa ha acabado A mediodía hemos hecho un parón Yo ya daba la cámara por perdida Y de repente me meto en el agua Y como diría todos carapollos Historia bizarra Ahí estaba la cámara No me ha hablado No me ha dicho Valentín Ven pa' aquí Pero más o menos como si hubiera sucedido de esta manera Entonces señora Ahora que ya le he cortado esto Ya estoy tranquilo Ya me puedo morir Ya puedo perder la GoPro Y me voy pa' casa a montar Editar Y subir el vídeo Que usted acaba de ver Esto es como Looper O como Donnie Darko O como Regreso al Futuro O como Regreso al Retret Que justo ahora que lo digo Yo creo que voy con un poquito de apretonia De la cosa Yo creo que voy con un poquito de apretonia Y yo creo que voy con un poquito de apretonia